I'm worth it, can't believe me, I'm worth it It's all you, it's all you, it's all you So what you wanna tell you what to do Come harder just because I don't like it, like it too soft I like getting a little rough, not too much, but maybe too soon Karen, Sofía Gutierrez Sánchez, representar la organización Santa Luisa I tell her bring her back like she lost her, bring her back like she lost her Sofía Gutierrez Sánchez, representar la organización Santa Luisa Damas y caballeros, los invitamos Siempre en la literatura de guerra, sigue bailando mami Representar la organización de Chumacero Cortés, representar la avenida Carrizales y Pizzería La Veneciana Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me da con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Y tú también dale, vamos jugando como animales Sin necesitar reggaetón, dale Y sigue bailando mami, no dale Sin necesitar reggaetón, dale Vamos a reggaetón, dale Y ya, hoy estoy aquí imaginando Y yo, hoy estoy aquí imaginando Reggaetón Yarek Manixiedo, Saboglio, Reynoso Representa junto a Santa Rosa, el Conde Cuando me haces que la manas se Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borro pasé No me acuerdo de ese amor Dice que no me jodosé Quiero volverla a ver Que el Star Wars quisiera restar en su cabeza Quiero que sepa que me traes Y no pare de pensar Tómate un trago y cuando esté borracha Pa' mi casa no pa' no Me sorprendió Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Pobre envidiosa Queremos indicar Envidiosa Envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una 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 envidiosa Por favor, por favor señorita, por el tema de la luz, correcto, muy bien, por favor, mira acá, mira acá, mira acá, ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira acá, mira acá, mira acá, ahí está, muy bien. Vean la chumacera, vean, mira acá. Señor Alexi de la Cruz, urgente, por favor. Mire que le hace falta conmigo. Joder, pero no, no, pero. RIP FIN BASQUE, RIP FIN RAIN RAIN significantly No puede, ¿no?